Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eric Santoyo, soy coordinador de comunicación del INAEB Yucatán. Hoy vengo a invitar a todas las y los estudiantes del estado de Yucatán a participar en nuestro octavo concurso de cartel, que por primera ocasión se divide en dos categorías, universidades y bachiller. Si tienes afición por el dibujo, el diseño, las artes visuales, esa es la oportunidad que tienes para formar parte de nuestra galería Arte en Claro, una galería itinerante que recorre los municipios del estado de Yucatán, así como galerías y puntos donde puedes exponer tu talento en la ciudad de Mérida. También, en caso de ganar, puedes ganarte una tablet o un dispositivo de asistencia electrónica. Antes del 30 de abril, puedes subir a nuestra página de internet www.inaibyucatán.org.mx-cartel tu propuesta en tamaño de 40 x 60 cm y en formato JPG, donde nos hables o donde nos ilustres de una manera creativa a través de tu cartel sobre cómo proteger los datos personales, qué son los datos personales o cuáles son los derechos que tienes sobre tus datos personales. En otras ocasiones, hemos platicado acerca del derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. También puedes exponer estas prácticas delictivas que se realizan para robar identidad de las y los usuarios de internet, como el phishing, el catfishing y otras prácticas que pueden poner en riesgo tu privacidad y la de tu familia. Puedes visitar nuestra página de internet www.inaibyucatán.org, así como llamar al teléfono 800-0046-247. Con gusto te estaremos orientando sobre qué son tus datos personales, qué son tus derechos ARCOP y cómo proteger tu identidad. Pero también, si deseas más información sobre cómo participar en este octavo concurso de cartel universidades y bachiller, puedes llamar estos teléfonos y con mucho gusto te daré orientación. Esperamos tu participación y que puedas formar parte de nuestra galería Arte en Claro, así como llevarte algunos de los premios que el INAIB Yucatán busca dar para ti.